Ha pasado tanto tiempo desde que te pedí solo un beso Aunque dije ya no quiero amores, siempre quedan los bellos momentos En el año 89 me encantó tu forma de mirar Recuerdo que nuestro paseo por el sur de la ciudad Cortaré todas tus penas como leñador Oye niña seca tus lágrimas de amor Sabes que tú eres un ángel, lucharé yo por tu amor Recuerdo mi vida aquí en mi corazón Si te llamo por teléfono, contesta por favor Te invito a vivir en estos momentos tú y yo En esos primeros años todo era una bella amistad Prometí estar ahí contigo cuando te duela el corazón Y el perdón que te decía, hola mi amor, siempre serás mi nena Y si dices que te vas, te vas, voy a robar tu corazón Cortaré todas tus penas como leñador Oye niña seca tus lágrimas de amor Oye niña seca tus lágrimas de amor Sabes que tú eres un ángel, lucharé yo por tu amor Tu recuerdo vive aquí en mi corazón Si te llamo por teléfono, contesta por favor Me gusta vivir en ellos momentos tú y yo Sabes que tú eres un ángel, lucharé yo por tu amor Tu recuerdo vive aquí en mi corazón Tu recuerdo vive aquí en mi corazón Si te llamo por teléfono, contesta por favor Te invito a vivir en ellos momentos tú y yo Gracias